RADAR DE NOTICIAS REGIÓN SUR Santa Cruz Mañana fría y húmeda en Río Gallegos, con un registro mínimo de un grado bajo cero. Para lo que resta de la jornada se esperan neblinas matinales y lluvias para la tarde y noche. Vientos leves del sector noreste, cambiando al oeste, y una máxima de 7 grados. El Sistema de Reservas de Río Gallegos cumple 10 años. El Sistema de Reservas Naturales Urbanas de la capital santa cruceña cumple 10 años y desde el Ente de Manejo Participativo están organizando distintas actividades que culminarán este viernes 23 de agosto con una limpieza simultánea en todos los espacios que lo componen. La Reserva Costera Urbana, las Lagunas de los Patos, Ortiz y María la Gorda y el predio Ex-Startel. Silvia Ferrari, representante de la UMPAN, del Ente de Manejo Participativo, brindó detalles sobre las actividades y explicó la importancia que tiene este sistema para nuestra comunidad, como así también el hito que marcó su reconocimiento a nivel del municipio capitalino. Se trata de cuidar una muestra representativa de los ambientes naturales de la ciudad, algunos con mayor relevancia ecológica y diversidad alta y otros que son más pequeños, expresó. Fue un hito, ahí una de las personas importantes que hay que destacar es la Germán Montero, que en su momento era director de la Asociación Ambiental y bueno, fue el que sumó, como te digo, esta reserva y imaginó esta idea del sistema reservas y que sigue trabajando él con un montón de gente, por supuesto, reactiva y sobre todo jóvenes en la Asociación Ambiente Sur y que bueno, que por supuesto en ese momento los concejales hicieron eco porque podrían no haberles interesado la propuesta y sin embargo la apoyaron. Eso es muy importante destacar, o sea que es también para felicitar, digamos, a los hacedores de esta idea, ¿no? Mejora la conectividad aérea de El Calafate Aerolíneas Argentinas confirmó que desde los primeros días de septiembre se restablecerán los vuelos El Calafate-San Carlos de Bariloche y El Calafate-Córdoba en tramos sin escalas intermedias. Se trata de las dos rutas que tanto el municipio como el ente mixto de turismo intentaron mantener activas durante el invierno, inclusive ofreciendo un aporte económico, pero que no se pudieron sostener por la elevada cotización que antepuso la línea de bandera. La ruta a Bariloche comenzará a operarse con cuatro vuelos semanales, los domingos, lunes, viernes y sábados, para luego de algunas semanas aumentar a una frecuencia diaria, mientras que a Córdoba habrá dos vuelos semanales los miércoles y sábados. Por otra parte, se dio a conocer el restablecimiento de la frecuencia a Ezeiza, que combina directamente con vuelos internacionales procedentes principalmente de Brasil, pero también de ciudades de Europa y de Estados Unidos. Para radar Región Sur, Leandro Cabezuelo desde FM UMPA. Neuquén. La máxima prevista para hoy en la capital de la provincia será de 12 grados, con cielo nublado durante todo el día y vientos leves. Las provincias de Río Negro y Neuquén presentarán hoy medidas cautelares contra el congelamiento del precio del barril del petróleo, que anunció el presidente de la nación, Mauricio Macri. El jefe de gabinete de Neuquén, Sebastián González, confirmó que se presentará un amparo, una medida cautelar en el día de hoy en contra del anuncio del gobierno nacional. Esperan novedades del Ejecutivo en una semana o 10 días en relación a las objeciones que presentaron ayer en una reunión que tuvieron con el secretario de Energía, Gustavo Lopetey. Alberto Beretilnec, gobernador de la provincia de Río Negro, también confirmó que hoy hará la presentación de una medida cautelar. Vamos a escuchar al jefe de gabinete de Neuquén, Sebastián González. Bueno, el impacto más grande, sin duda alguna, el de mayores consecuencias en el mediano plazo es la credibilidad, fundamentalmente, de la política energética nacional relacionada a la muerta. Este impacto tiene una consecuencia directa en la afectación del nivel de las inversiones que estaban comprometidas y las que se pensaba realizar en los próximos meses y en el próximo año. Y eso, a su vez, tiene un impacto directo en el nivel de actividad económica, particularmente de nuestra provincia y de nuestra región, y también en los niveles de empleo. Con lo cual, hay que cuidar y tener mucho cuidado cuando se hacen o se toman este tipo de medidas, porque son medidas que rompen, de algún modo, con un trabajo muy, muy detallista de buscar consenso, de buscar resignar intereses y demás que se viene realizando entre todos los actores que tienen que ver con la cadena de valor hidrocarburífera desde el año 2017, por lo menos. Se creó la comisión para otorgarle el honoris causa a las madres en nuestra universidad. En la sexta sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, se conformó la comisión que analizará otorgarle el doctorado honoris causa a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle, de Río Negro y Neuquén. Trabajarán durante dos meses para analizar los argumentos, se espera a que el proyecto avance. Las madres, Lolin Rigoni y Inés Rañi, serán destacadas por su rol en los juicios a represores en la región y la lucha, junto a muchos sectores, por la memoria, verdad y justicia. También es honoris causa de nuestra Universidad Noemí Labrune de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, una de las organizaciones que trabaja en los procesos por lesa humanidad y es querellante en los juicios a los genocidas. Informó María de los Ángeles Galeazzi para Radar de Noticias Sur, desde Radio Uncocalf de la Universidad Nacional del Comahue. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Temperaturas en positivo y cielo cubierto en la mitad de la isla de Tierra del Fuego. Se esperan lluvias en la jornada de hoy. La máxima pronosticada es de 4 grados con vientos leves. Bajo el lema Investigación y Docencia en la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática, se desarrolló en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego una jornada de articulación entre la Escuela Secundaria y la Universidad. El espacio de trabajo fue organizado a través del Instituto de Educación y Conocimiento, el IEC de la Universidad, en el marco del programa NEXOS, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Al respecto, la profesora Viviana Botino, directora del proyecto NEXOS, reflexionó sobre la importancia de articular el ingreso a la universidad. Antes que la deserción, porque estos chicos todavía ni ingresaron, es fundamentalmente a la posibilidad de que piensen que la universidad es una opción para ellos. Todavía, aunque parezca para nosotros, los que estamos en la universidad, algo raro, hay muchos estudiantes que piensan que la universidad es para otros. Sabemos que la población nuestra, en la mayoría, nuestros estudiantes son primera generación de universitarios en su familia, y entonces hay una mirada distinta, como que la universidad quizás es para otros, que yo soy más para trabajar. Nosotros queremos que todos los estudiantes de nuestra provincia se planteen la posibilidad de acercarse a la universidad. Después, el tema de la deserción y la retención, es un paso posterior, pero que es cuando ya ingresaron. Nosotros detectamos una problemática anterior, que es como que la universidad es para otros. Entonces, ahí es donde apuntamos. Y no contándoles, sino invitándoles a hacer algo de lo que nosotros hacemos acá, para que ellos, de alguna manera, vean y evalúen si lo que nosotros hacemos acá no es posible también para cada uno. Se realizará este 24 de agosto la quinta edición de la Maratón Solidaria Postas por la Vida, la primera de alcance internacional. La actividad se realizará en la provincia de Formosa, para concientizar sobre la importancia de la donación de médula ósea. La presidenta de la entidad, la usuaiense María de los Ángeles, Musumechi, comentó en Radio 1TDF que la Maratón contará con la participación de corredores del país vecino. El objetivo de la competencia es difundir el mensaje de concientización sobre la importancia de donar e incorporarse al registro de donantes de médula ósea. Así lo explicaba en Radio 1TDF Ángeles Musumechi. Es la quinta edición de las postas que nosotros realizamos por la vida, que tienen como único propósito transformar los kilómetros corridos en donantes de médula ósea. Las dos primeras ediciones las realizamos en la provincia de Tierra del Fuego, uniendo Río Grande y Ushuaia. La tercera edición se realizó en la provincia de Córdoba, en el valle de Calamuchita, la cuarta en Concepción del Uruguay, hasta Baza Bilbaso, en la provincia de Entre Ríos. Y en esta oportunidad largamos una posta internacional, digamos, porque lo vamos a hacerlo desde la frontera paraguaya-argentina, pasando por Clorinda hasta Formosa capital. Es un esfuerzo muy grande que hacemos, en donde cada uno de los corredores que participa son corredores que llevan con recursos propios a la provincia de Formosa. No es una carrera competitiva, sino que hay un equipo de corredores formados que tiene la responsabilidad de unir esos 120 kilómetros portando la bandera de la Fundación Espera por la Vida. Sí, la gente se puede sumar y es nuestro propósito por el cual nosotros hacemos este evento registrándose como donante de médula. Informó para Radar de Noticias Sur desde Radio 1TDF Elizabeth Furlano en la operación técnica Noelia Mangín. Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Integrantes de Garuna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.